¡Suscríbete al canal! 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 nuestro amigo y compañero Jairo el maravilloso Garzón, que también está desde la ciudad de Medellín. ¿Qué tal Jairo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros compañeros, a Darío, la bienvenida de nuevo, a Felipe Sarrut, que nos acompaña también, y a el maestro Hugo Horacio Londero, no solamente maestro del fútbol, sino maestro de los buenos asados en la ciudad fronteriza de Colombia. Un abrazo para todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier rincón del mundo donde usted se encuentre, aquí está directo y sin barrera. Es grato recibir también aquí en directo y sin barrera la presencia de Darío Ángel Montríguez, uno de los grandes comentaristas del deporte, y además técnico AFA, porque no es solamente la parte del comentario. A este sí hay que decirle el profe. Exactamente, con todo el criterio, Darío, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Ramón Alberto, buenas noches al maestro Jorge Líder-Gabuzano, a Vigarán Tato, a Felipe, Pipe Sarru, y al maravilloso Jairo Garzón, quien mañana compartiremos junto a Mauricio con el Buriticae, ese gran partido de regreso en los cuartos de final de la UEFA Champions League, entre Liverpool y Real Madrid en Anfield. Bueno, y a Leo Prieto también, gracias por la invitación y por estar pendiente de todo lo que significa la producción de directo y sin barrera. Yo creo que vamos directo con el invitado, un hombre a quien tuve el honor en mi adolescencia de verlo hacer goles con Nacional, después lo vi haciendo goles con el Pereira, con Medellín, con Cúcuta Deportivo, y bueno, 211 goles. Durante mucho tiempo tuvo el récord del mayor convertidor, después lo pasaron Sergio Iván René Valenciano, pero la verdad es que su reinado goleador duró y perdurará en el tiempo, gran cabeceador, gran rematador, gran futbolista, y un formidable ser humano, a quien también tuve la ocasión de verle su Cúcuta Deportivo ya en condición de director técnico allá en el 83, en el Betusto, en el viejo general Santander. Así que un abrazo y gracias por convocarme y por tenerme en cuenta. Bueno, voy a integrar a una pluma que yo considero exquisita en el periodismo deportivo de Colombia, don Felipe Sarruca. Hermano, bienvenido. Muchachos, vamos a ver, Alberto, gracias. Un abrazo a ti, al maestro Jorge Eliezer Camposano, un relator que yo creo que, yo creo que Jorge Eliezer estaba esa noche en el estadio de Belo Horizonte narrándole a Hugo el gol contra Cruzeiro cuando el Nacional le ganó. Pero le voy a decir una cosa, Pipe, le voy a decir una cosa, fuimos los únicos, Oscar Restrepo y yo, en todelar, fuimos los únicos que narramos para Colombia ese partido porque estábamos en todelar, porque los demás se fueron a transmitirle al Cali el partido a Río. Nosotros transmitimos Trapito y yo para todelar exclusivamente, para todelar solamente, sin exclusividad, pero lo hicimos. Ahí lo tiene usted. Primera victoria de un equipo colombiano en Brasil al Cruzeiro, que eso era una orquesta, ese equipo. Uy, y eso era media selección Brasil, ya Hugo nos va a contar, y el gol de Víctor Campas, que ese gol, ese gol se gambetió a medio Cruzeiro, se armó una bronca brava. Un abrazo para el maestro Darío, un hombre al que quiero mucho y respeto. Mire, tengo esta foto, cuando yo vivía en Buenos Aires, él también vivía. Mire a Darío y a mí, ahí, en el monumental de River, transmitiendo River Boca, un clásico, con Darío Ángel Rodríguez. ¿Sí la ves, Darío, la foto? Sí, señor, ahí está. Por supuesto, oiga, me tiene que obsequiar una copia. Te la regalo, te la regalo, hermano, te la regalo. A todos un abrazo a Tato, que es mi hermano del alma, viví en su casa, él vivió en la mía, aquí en Bucaramanga, ¿no? Y a Hugo, un aprecio grandísimo. Les voy a contar, arranquemos con una anécdota para que ustedes destapen la pregunta, las preguntas. Estando en Buenos Aires, viviendo en Buenos Aires, a mí me ha tocado vivir a Buenos Aires por unas amenazas muy delicadas contra mi vida. Estando en Buenos Aires, empiezo a hacer programa en un locutorio cualquiera de Buenos Aires, en el centro. Yo le conté su apelada ese el otro día y empecé yo a hacer programa y yo vi que un viejito, un cuchito, como decimos aquí, un cuchito con un sobre todo, me miraba y la gente se reía. Y bueno, yo hacía programa para Bucaramanga hace muchos años y resulta que cuando terminó el programa, o iba a terminar el programa, mandé a comerciales, el señor me toca la espalda y me dice señor, perdóneme. Sí, señor. Dice, ¿usted es colombiano? Le dije, sí, señor, cómo no. Dice, uy, yo jugué en Colombia, pero no una cosita de nada. Pero este nanito, ¿cuándo jugaría en Colombia? Y saca, escuchame una cosa, Hugo, saca un carnet y me muestra el carnet de Di Mayor, jugador de América de Cali, Eduardo Curia. Yo dije, uy, este es el pajarito Curia, el que jugó con Londero. Hugo, me encontré en una calle, él me dio la tarjeta. A Eduardo pajarito Curia. Yo no lo podía creer. Yo le conté a Hernán Peláez y decía, hombre, Sarru, ¿y será que ese hombre está vivo? Le dije, pero si estaba viejo, cuando me lo encontré, ¿qué va a estar vivo ese abuelo? Eh, Hugo, ¿cómo se pareció esa? Ya está, se vale para él. Estos son un personaje. ¿Qué se hizo, Hugo? Por ahí está. Creo que se muteó. Hugo. Ya no va a aparecer ahí. Está el pajarito. No, no está saliendo. Tenemos la imagen, pero no el audio. No, pero yo le oí ahí. El pajarito. A ver, Hugo. Oiga, ¿me escuchás? Ahí está. Ahí está. ¿Escuchaste la anécdota del pajarito Curia, el que vino contigo a la América? Claro, lógico, amiguísimo. Inclusive, cuando nos cuando vinimos a la América, llegamos, veníamos en el mismo vuelo. Pedro Soma, Hugo Londero y el pajarito Curia, que éramos los tres delanteros, llegamos todos el mismo día a la América. Eso fue como en enero del 69. Sí, en 69, exacto. Grandes amigos somos, grandes amigos. Pajarito, pajarito Curia. Hace dos o tres años que estuve en Argentina y un día. Entonces lo llamé a Soma, porque yo soy muy amigo de Soma y tengo conexión con él. Entonces le dije, bueno, Pedrito, te invito a comer, pero llámalo al pajarito que venga. Y efectivamente ahí nos juntábamos los tres. Imagínate, una noche espectacular. Sí, claro. Porque había jugado 67 y 68 en el Lobo, ¿no? En gimnasia de Grima la Plata, Horacio. Señor, 67 y 68, pero yo era el 67, yo era amateur todavía. O sea, yo jugaba en la tercera división. Allá en esa época, recién a los 21 años le hacían contrato a uno. Hasta los 20 años uno era amateur. Entonces yo jugaba en la tercera. En el 68 me hicieron contrato y ya en el 69 sí me vine para Colombia. En la parte superior izquierda está la foto de ese gimnasia y es Grima de la Plata. Ah, sí, señor. Sí. Una inquietud, Hugo, la mayoría de edades. A reventar. Pero en esa foto, en esa foto yo no estoy ahí en esa foto, me parece. Porque lo veo al Tano Onis. Resulta que esa foto es del año 70. ¿Ese Tano vino a Bucaramanga o es el Tano? Claro, claro, no, no. El Tano Yanone. Yanone fue el que vino a Bucaramanga. El hermano que después, ese se llama Delio, que después se fue a jugar a Francia. Exacto, el goleador máximo del fútbol francés se llama Delio Onis, hermano de Alejandro Juan. El Tano Onis, el Tano Onis jugó en Atlanta, jugó en gimnasia, jugó en estudiantes y vino al Bucaramanga en el año 79. Vino con Claudito Premich y con el negro Rodríguez. Y se quedó hasta el 81, se va para estudiantes de Mérida y regresa en el 83. Y ahí ya el Tano se va de Colombia. Gran jugador el Tano. ¿Felipe él todavía vive? El Tano Onis. El Tano, sí, 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 sí. Me veo seguido con él, hablo con él. Vive en Buenos Aires, tiene un, por si están interesados algunos aquí, tiene un hogar geriátrico, tiene un hogar geriátrico. Para el canje, no, para el canje. Entonces, de pronto, alguno de ustedes está interesado, les doy el teléfono del Tano Onis, para cuando vaya a Buenos Aires. El Tano Onis tiene un grupo muy lindo, ellos tienen un grupo muy lindo. Yo cuando voy a Buenos Aires, voy seguido, y hay un grupo de tipos que jugaron en Colombia. El Pichón Rodríguez. Alto Fernando. Sí, el Banana Carra. El Tano Onis. Rubén. Con ellos se reunía, se reunía y nos reuníamos con Osvaldo Marcial Palavecino, el negro Palavecino que desafortunadamente falleció. El negro Palavecino. Sí, señor. Sí, sí. Qué bien. Sí, cierto. Eh, ¿quién lo ve, eh, Hugo Horacio, Hugo Horacio Londero Seculiri? ¿Quién lo ve en gimnasia del Grima La Plata para traerlo a Colombia? Esa es. Se produjo su llegada a la América de Cana. Sí, eh, vos sabés que en esa época, por supuesto, no había empresarios, no había nada, ¿no? La única manera de llegar a Colombia era por intermedio de alguna recomendación. Y, bueno. ¿O el gráfico? La persona que me recomendó a mí fue Juan Eulogio Rolaveitia. Ya, pues. Que había jugado en el Cali, había jugado en el América y él tenía mucha conexión con la gente de América y él en ese momento era el técnico mío en la tercera de gimnasia. Entonces, se ve que de Colombia lo llamaron y él, él fue el que me recomendó a mí. Por intermedio de él llegué a Colombia. Quien después fue técnico de Santa Fe, ¿no? Juan Eulogio Rolaveitia. Sí, o de Millonarios. Creo que fue Santa Fe. De Santa Fe. De Santa Fe. Tenía una particularidad del equipo de Juan Eulogio Rolaveitia. Y era que sus equipos ganaban 5-4, 6-5. Era un equipo coraz en ataque. Me imagino que esa tendencia ofensiva usted la percibió desde que estaba en la tercera del equipo Lobo de gimnasia de Clima de la Plata. Y sí, sobre todo porque en esa época se jugaba así, ¿no? Se jugaba, digamos, de esa manera. Eso era tres delanteros, cuatro delanteros. Eso era más importante atacar que defenderse. Entonces, normalmente, la mayoría de los equipos jugaban de la misma manera. Y se hacían más goles, por supuesto. Hoy en día es mucho más complicado. Siempre fue difícil hacer goles, pero hoy en día mucho peor todavía. Esta foto es la de la Mecha, ¿no? Esa es de la América, sí. Esa foto es de la América. Ahí está Julio San Lorenzo en esa foto. Julio, que fue un jugador que estuvo el primer año cuando, cuando estábamos hablando de eso antes, cuando llegas a la América, él era el goleador, incluso el goleador con una pinta de goleador enorme, ¿no? Pero ya era un señor mayor, ¿no? Ya era un señor mayor. Él era más grande, sí, claro. Y aquí, Andrés, nos encerró en un círculo a don Hugo Horacio Lóndero. Y ahí está, ahí está. Ah, es que, claro, el lóndero de esa época era con cabellera, ¿no? Tenía pelo, tenía pelo. Como buen reloj fino, Hugo. Nosotros somos como un reloj fino, tenemos po pelo, pero tenemos. Claro, ahí está, claro, ahí está. ¿Quién era? Cuando llegas, ¿qué equipo era el América? ¿Quién era el arquero de esa época, Hugo? A ver, Oleiniki. A ver, cuando a mí me traen a la América y hablan conmigo, bueno, ¿y cómo es América? No sé qué. ¿Vos sabés que en esa época, imagínate, te estoy hablando del año 60, hace 52 años, 53 años. La información que uno tenía de Colombia era nula, o sea. Nada. Sí, te decían, bueno, vamos a Colombia y yo un día me acuerdo que me llaman a La Plata y me dicen, mire, que acá en Buenos Aires hay dos dirigentes de la América que quieren hablar con usted, que no sé qué, que los quieren llevar a Colombia. Están en el hotel, no me acuerdo el nombre del hotel. Ah, dije, bueno, listo, yo voy, a la tarde voy. Y efectivamente me fui a la tarde. Y hablé con ellos, el doctor Anzola y el doctor Naranjo. El doctor Anzola era el presidente y el doctor Naranjo creo que era el tesorero. No sé. Bueno, entonces voy al hotel, hablo con ellos y bueno, y arreglamos. Sí, listo, no, papá, papá, listo, ya cuánto va a ganar esto, mire, así, asá, asá, asá. Le vamos a pagar tanta plata y le vamos a pagar dos mil quinientos pesos por mes, era el sueldo, porque el ese, para que tenga, para que. Y era el sesenta y nueve, sesenta y ocho. Dos mil quinientos pesos por mes ganábamos los solteros y tres mil ganaban los casados. ¿Pesos colombianos o dólares? Eso, no, eso eran pesos, Jorge. Eso era lo que uno, esos dos mil quinientos, más algún bremencito que le pagaban por algún partido ganado, eso, con eso uno vivía. Y eso era lo que uno gastaba durante el mes y después arreglaba, por decir algo, seis mil dólares, cinco mil dólares, siete mil dólares, depende de lo que gastaran, pero esas más o menos eran las cantidades. Y eso era lo que uno ahorraba en el año, los dolaritos que uno ahorraba en el año y los dos mil quinientos más los premiecitos de los que uno gastaba. Pero ese fue el contrato. Ese fue el contrato. Entonces llego yo, arreglo con esta gente y bueno, bueno, chao, hasta mañana. Bueno, y mire, mañana nos vamos para Colombia. Le digo, no, ¿cómo así a Colombia mañana? Le digo, no, señor, le digo, no, es que yo tengo papá, mamá, déjeme que vaya a Córdoba. Le digo, por lo menos a saludarlo. Le digo, ¿cómo me voy a ir a Colombia? No voy a saludar ni a mis padres. No, 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 así no. Entonces me dice, bueno, lo esperamos la semana que viene. Entonces me dieron un adelanto. Me dieron un adelanto de la plata. Y entonces yo le dije, doctor, le digo, ¿y dónde le firmo? La mitad del contrato me adelantaron. Carajo. Le digo, doctor, ¿dónde le firmo? Me dijo, no, no, tranquilo. Después allá en Colombia firmamos. La palabra. No se preocupe por eso. Sí. Le digo, doctor, y si yo, y si yo no voy y me quedo con la plata. Dice, no, yo sé que usted va. Dice, yo sé que usted sí va. Tranquilo, no se preocupe. Allá en Colombia firmamos el contrato. Imagínense. Así se arreglaban, así se arreglaban las cosas en esa época. Así se hacían las cosas, los contratos y esas cosas se hacían así en esa época. Entonces yo termino de arreglar con mi platita en el bolsillo. Salgo para irme a tomar el bus, para devolverme la plata. Y cuando estaba esperando el bus, debajo de una casetica de esas que hay ahí en Buenos Aires, la venía primero de mayo. Y yo dije, ¿yo qué hice? ¿Yo para dónde me voy? ¿Qué será Colombia? ¿Cómo será la gente de Colombia? O sea, no tenía ni idea. Te juro, Jorge, se me cayeron las lágrimas. Yo creo que la gente que me veía decía, ¿y este loco por qué está llorando? Pero me agarró en ese momento una sensación como de, no sé, de incertidumbre. Es decir, yo estoy loco, ¿qué hice? ¿Por qué me voy? Bueno, y así fue mi venida a Colombia. Y entonces, y cuando vas a donde tu familia y le dices, me voy, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen tus padres? Ah, no, no. Mi papá y mi mamá, eso sí, fueron a muerte. Ah, ok. Eso sí. Hijo, si vos querés que eso, si vos, eso es lo tuyo, y vos luchaste toda la vida para ser futbolista profesional, dale, andate, no te preocupes, no sé qué. No, mi papá y mi mamá sí fueron, fueron mundiales para mí. Complacientes. No es fácil para un muchacho, perdón, Pipe, para un muchacho de veinticuantos años, veintiuno o veintidós años, veintidós, veintidós años. De volverse, es decir, devolverse primero de su pueblo, porque es que caminar uno de un pueblo, del pueblo de uno, y sobre todo con la incertidumbre de no saber para dónde va, porque no sabes para dónde va, que no conoces, que la historia de un país que no la conoces, que no sabes qué carajo, dónde, dónde está, dónde te vas a bajar, quién es la gente que te va a recibir. Me imagino que lo único que te quedó trabajando, que todavía lo vives como, que te sirvió seguramente en tu vida laboral en Colombia, es que estos señores, lo único que te dieron fue la mano, la plata, y te dieron la mano, y nosotros sabemos que usted vuelve, nosotros sabemos que usted va. Me imagino que ese fue como el gran apoyo moral tuyo para volver, para ir al pueblo, despedirte de los tuyos y venirte, ¿verdad, Hugo? Oh, por supuesto, yo cómo iba a defraudar a una persona que me había hecho eso, o sea, no, 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 ni siquiera se me cruzó por la cabeza a mí, lo que pasa que yo le dije, yo me sorprendí porque el señor me dijo, no, no, no hace falta que firme, entonces se me ocurrió en ese momento decirle, bueno, pero si yo no voy. Y era plata, lo que tenía en el bolsillo era plata, Hugo. Claro, era plata. Eran 3 mil dólares, más o menos lo digo yo. Jorge, mira, sí, eran, creo que fueron 3 mil dólares o 3 mil 500 dólares, una cosa así, lo que me dejó el señor no me acuerdo bien, pero más o menos esa era la mitad del contrato, yo sé que era la mitad del contrato, y con esa plata, mira, si habrá sido importante, Jorge, que con esa plata yo me compré una casa en el pueblo allá. En esa época, en el año 69, con 3 mil 500 dólares, creo que tuve que poner 500 dólares más, con 4 mil dólares me compré una casa nueva. En Colonia, en Colonia. En Colonia Carolla, sí, que todavía cuando voy la veo. No puede ser. Mi amigo le digo a esa casa era mía. 4 mil dólares de esa época, ¿a cuánto equivaldría a noviembre? 17, mire, eso sí, no se me olvida nunca, el dólar en Colombia valía 17 pesos. Imagínate. Y el mínimo en esa época estaba en más o menos 500 y pico de pesos. Sí, pero, pero, pero digo yo, eso ya, ya nosotros nos pagaban 2 mil 500. Es complicado, bueno, y aquí estamos con personajes que han vivido por fuera, por fuera de Colombia, ¿no? Que se han ido a vivir a otro país, físico. Tengo ahí al frente a mi compañero Darío Ángel Rodríguez, que este hombro le sirvió para que él se recostara y me dijera lo duro que es vivir en otro país, para Pipe, que lo ha contado, pues yo que lo cuento viniendo de Bunga aquí, para Jardito, viniendo de Bunga aquí, no va. Hermano, para este man que se subió en un avión a caminar 5 mil kilómetros y sin saber cuál es el futuro que lo esperó. Pero bueno, esa es parte de la historia. Sí, claro, eso había que arriesgarse, había que arriesgarse a eso, él era la vida de uno, no, él la vida de uno y entonces, y además la pasión por el fútbol, no, eso, mejor dicho. ¿Y la hinchada de esa época, qué, con el América? Ah, no, siempre fue una hinchada espectacular América, no solo ahora con la cuestión de los títulos y toda la historia que tiene América ahora, en esa época también, en esa época también era una hinchada muy fiel, siempre fue una hinchada muy fiel, a diferencia del Cali, que siendo el Cali, en esa época era la mejor época del Cali. Era la mejor época del Cali. Claro. En los años 70, 69. Ya había sido campeón en el 65. Claro, claro, claro. Y yo me acuerdo que cuando yo pregunté, dije, bueno, y América, qué equipo es, qué aspiración. Y no, me dijo el dirigente, nosotros somos un equipo ahí que estamos tratando de armar un equipo más o menos bueno, pero el año pasado salimos en la mitad de la tabla y esa era la posición de América, la mitad de la tabla. Y ese año 69 salimos subcampeones, la primera vez en la historia que América iba a una Copa Libertadores, salimos subcampeones. Y el campeón, el campeón, el campeón fue el Cali. El Cali venía de perder el título, claro, porque el Cali venía de perder el título en el 68 contra el Unión, quedaron ardidos y armaron pero nunca banda. En esa época eran cuadrangulares, clasificaban los dos primeros de cada zona y eran cuadrangulares. Y como el Cali repitió, en el primer torneo salió primero y en el segundo salió segundo, entonces entramos, fue un triangular con Millonario. Los dos de Cali y Millonario, que Millonario tenía a Carrizo ese año. Claro, vino el viejo a tapar, claro. Claro. Y bueno, jugamos los tres partidos ida y vuelta y la final América-Cali en Cali y nos ganó el Cali creo que 2-1, una cosa así y salió campeón Cali y nosotros segundo. ¿Quién ha atajado en el Cali? ¿Zape? Zape, no, no, ¿era Zape? No, yo creo que... No, perdón, perdón, Toledo, Toledo. Toledo, Toledo. Zape vino después. No, Zape me estoy acordando de la final Nacional América en el 73 y tapaba Zape, no, pero en el 69 también. En Toledo, en el 70 y en el 70 en el 70 el arquero estaba Zape, Donales Gorayet no le tenía, no le tenía fe y traen a Ediverto Riggi en el 70, lo traen para que fuera el arquero en América. Jorge, yo creo, no estoy bien seguro pero creo que en el 69 el arquero titular era el Gordo Ayala, me parece. Tienes toda la razón, no era Toledo, era el Gordo Ayala porque la final, no, el partido Millonarios juegan en Cali y gana Cali 1-0, juegan en Bogotá, gana Millonarios 1-0 y un 23 de diciembre del 69 juegan un tercer partido en Medellín y tienen que definir por penales que en ese tiempo no se cobraba cinco jugadores sino que elegían uno o dos jugadores y por Millonarios cubrió ¿cómo se llama este time? que fue técnico, un colombiano que fue técnico en el 87 de Darío. ¿Alguien Rodríguez? No, 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 en el 87 que le pegaba muy, muy bueno un volante colombiano o defensor fino, fino, castaño y el portero, el portero era Toledo, el portero era, el portero del Cali era Toledo y erró, clasificó, creo que se clasificó Millonarios para la, fue campeón o algo, yo no recuerdo, en todo caso se jugó el tercer partido en el estadio de Tarasio Girardó curiosamente un 23 de diciembre del año 69 fue una cosa lo guardo un recuerdo porque fue mi primer partido digo yo internacional para la cadena contra afición aquí para y terminó el partido y un gran amigo me esperó a la salida y me llevó como en una carroza de Reyes para UGA después de haber transmitido mi primer partido después de venir yo aquí a Medellín a trabajar pero sí era el gordo conmigo ve que yo tenía ve que yo tenía razón que cuando nosotros llegamos a Nacional a usted le decíamos Don Jorge una pregunta una pregunta ahora que mencionabas a Pedro Soma cuando estábamos hablando de Pedro Soma es que yo tú estabas en el 75 en Nacional en el 76 vas al Medellín ¿cierto? no al 77 a Medellín al 77 ahí es cuando yo te conozco porque es que nosotros mis padres tenían una cadena de hoteles aquí y mi abuelo tenía en Barranquilla un ¿cómo se llama eso? un condominio donde vivían los jugadores del Junior la Bruja Verón del Ménico y demás y yo te conocí a ti aquí en el Hotel Andino creo que Pekerman ya se había ido del Medellín creo que el técnico de ustedes era no sé si era Toñeri yo lo recuerdo pero tú viniste con un Medellín que tenía un muy buen equipo de fútbol y estabas en ese esplendor en donde bola que tocabas la mandabas a dormir eso era uno escuchaba a esos que hoy son veteranos de la radio para no decirles viejitos gol del hóndero y gol de para vecinos eso no se escuchaba sino gol del hóndero y gol de para vecinos eso es eso escuchaba a un señor que decía espectacular era un cuchito por allá de Medellín que gritaba espectacular pero seguido goles de lóndero y goles de para vecinos gritaba ese viejito don Jorge oiga si seremos viejos pero pero el paso de América es directo a nacional no te escuché digo digo que juega en América sale subcampeón y de ahí es transferido al Atlético Nacional no 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 resulta que yo a América vine a préstamo por gimnasia de Grima La Plata vine a préstamo no había opción de compra no había nada entonces cuando terminó el año en La Plata bueno en gimnasia se enteraron que yo había sido el goleador yo salí goleador ese año entonces recibió un telegrama donde me decían que el 6 de enero el 7 de enero me tenía que presentar a entrenar en gimnasia entonces me tocó devolverme yo me volví a gimnasia el año 70 llegué a gimnasia otra vez desgraciadamente me fue muy mal en la pretemporada me lesioné ese año yo volvía de Colombia y ese año contrataron al que yo te decía recién al Tano Onis que venía de la primera vez lo contrataron y éramos los dos centros lanteros yo me lesioné y entonces empezó a jugar él y le fue súper bien empezó a hacer goles como loco y yo estuve como cuatro meses sin poder jugar entonces los últimos seis meses los jugué pero nunca fui titular yo entraba a veces entraba a veces no entraba entonces el año 70 para mí no fue bueno por eso en el 71 volví a Cúcuta ya volví a Colombia pero a Cúcuta pero ya vendido o ya ya ahí sí ya es que en el 70 además de haber hecho una extraordinaria campaña porque el equipo llegó a las finales ese año también clasificaban cuatro dos de cada zona y ese año clasificó San Lorenzo Boca Rosario Central y Gimnasia qué foto esta no los cuatro que llegamos a la final y para tener más o menos cómo cómo te explico a ver me hizo acordar llegamos a final de año y nos debían cinco meses como cualquier ya era presidente cadena o qué entonces 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 bueno ah y tener vamos la semifinal teníamos que jugar la semifinal en Rosario contra Rosario Central y los los veteranos Gatti Leonardo Cívica este de este muchacho Onis que eran los duros del equipo no hicimos huelga fuimos a huelga o sea el equipo no se presentó en Rosario se presentó la tercera división perdieron tres a cero y entonces se armó un lío en la plata impresionante no podíamos ni salir a la calle no podíamos salir a la calle fue terrible en ese equipo en ese equipo no estaba Di Plácido con ustedes Roberto Di Plácido claro estaba Di Plácido sí señor que era un crack ese vino al Bucaramanga eso era un crack él sí me contó esa huelga me dijo se armó un bolón pero bravo y casi lo matan claro el técnico era el puchero Baraka sí José claro justo justo en ese lío justo en ese lío del problema del de la huelga llegó la gente de América el presidente de esa época que era Don Chauqui Ibrahim y Dante Lugo del Cúcuta del Cúcuta del Cúcuta perdón y Dante Lugo llegaron la gente del Cúcuta por intermedio de Dante Lugo entonces me llamaron y que querían hablar conmigo y bueno yo hablé con ellos y me ofrecieron me ofrecieron un buen contrato y esas cosas y entonces yo dije listo me voy a Colombia pero espere a ver entonces hablé con José con Cuchero y le dije mire José me pasa esto me vienen a buscar de Colombia yo me quiero ir esto está muy mal acá no hay plata esto es un desastre no se puede salir a la calle yo ya estuve en Colombia un año me gustó yo quiero volver allá dígale al presidente que le dejo la deuda y que me dé el pase libre que me dé la transferencia y me dijo no pibe mira quédate quédate mira que este año vas a jugar porque acabamos de vender al Tanooni a Francia y vos vas a ser el titular le dije no José pero es mucho problema mejor ayúdeme con eso José por favor me dijo bueno y José habló con el presidente y el presidente le dijo sí denle el pase libre y que se vaya y yo me vine pase libre transferencia libre así llegué a Cúcuta ah bueno entregaste la deuda cambiaste cambiaste lo que te debían por la deuda me dieron el pase ah buen negocio mire esta foto mire esta foto del Cúcuta deportivo de esa época sí señor al lado de la chancha Monsalve mira sí claro jugadorazo la chancha Monsalve a ver quién más está ahí Monsalve Londero creo que es Mario Moreno el que sigue el puntero izquierdo Erangulo Zamboní Obando Iliche Oviedo Bautista Joaquín Ramírez sí ese Zamboní había jugado en el América en Cali no en el Cali en el Cali en el Cali en el Cali el Cali sí el jugador del Cali y Bautista fue el que murió de un infarto en Cali claro ya como técnico en Armenia en Armenia en Armenia estaba él cuando falleció de un infarto en un entrenamiento en un entrenamiento Norberto Claudio Bautista sí señor oiga que esa época sí venían unos jugadores aquí Darío hermano queso y compañeros y amigos oiga venían jugadores que daba gusto ir a verlos porque esos tipos todos jugaban muy bien venía uno que otro paquete eso sí para qué también toda la vida han venido paquetacos también oiga no oiga Hugo de allá mandaron una vez un boleador para manga Dubancet no 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 ese muchacho no 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 yo le digo Felipe pero la verdad es que lo mejor de Londero lo mejor que tenía Londero era cuando cobraba los tiros libres los tiros libres la verdad los mejores goles de Londero fueron de tiros libres o no o no porque Jorge Eliezer me mataron a mí para colmo para colmo yo en Cúcuta cuando llegué que iba a patear el nano Arián quien le quitaba la pelota al nano Arián me cobraba muy bien me voy a Nacional ah no y cuando estaba en Cali en América Julio San Lorenzo el pájaro Curia eso no ni te la dejaban tocar voy a Nacional la Chancha Fernández quien le quitó la pelota la Chancha Fernández o Piñeros que le pegaba como un fierro o Piñeros también y así todo así después en el Medellín más o menos en el Medellín por ahí creo que pateé uno o dos penas y el Medellín fue el único equipo que me dejaron patear un penas después vine a Cúcuta después vine a Cúcuta el último año y estaba el Bocha Santín menos todavía o sea que no me la dejaban cuando yo me arrimaba la pelota me decían anda anda quitate de ahí salí de ahí además que se paraban el pie de Londres y lo miraban y decían vos con esas patas que tenés no puedes cobrar calza 45 con esos cuanetes que tenés vos que va a pagar dilo sino que es que ese es un cuento muy bueno porque un día estábamos ahí en el restaurante con Hugo y cuenta de un señor que estaba en el restaurante y Hugo es muy generoso cuando la gente va y el señor estaba ahí y se había tomado unos un pilos le dice Hugo usted cuando jugó en Santa Fe yo le vi hacer un gol de tiro libre y Hugo le decía no yo no jugué en Santa Fe ¿cómo? ¿cómo fue el cuento de Hugo? claro cuando la gente llega lógicamente le gusta hablar de fútbol sí y entonces uno yo me arrimo saludo me llamó el señor estaba estaba con traguito el señor estaba medio borrachito y entonces bueno nos pusimos a hablar y el señor me dice Londero yo me acuerdo un partido suyo en Santa Fe que usted hizo un golazo de tiro libre primero que yo nunca pateaba tiro libre y además le dije señor pero yo nunca jugué en Santa Fe me dice ¿cómo me va a decir a mí que nunca jugué en Santa Fe si yo lo vi yo iba a la cancha y lo vi a usted jugar en Santa Fe que pelea con el señor que yo no había jugado en Santa Fe pues se emberracó el hombre pero bueno se emberracó puede ser que ese aficionado ya con traguitos encima lo haya confundido con Osvaldo Pansuto que fue un gran centro delantero ah por lo por lo pelado puede ser con el no con Santelli o con Salberto con el uruguayo Santelli yo creo que fue el y ese o pasa con ese era más parecido todavía Santelli o pasa con en Buenos Aires usted llega a Argentina y pregunta al taxista bueno ¿y qué tal Darío Ángel? ¿qué tal jugó acá? no jugadorazo y no lo conocen jugadorazo y ningún taxista le dice que no lo conocen jugadorazo vino acá independiente pasó por ahora que hablábamos al inicio que yo pues no tenía idea que no estábamos todavía al aire para que la gente sepa la gente que está viendo y escuchando que un día yo entrevisté a Hugo le hice una entrevista como de una hora y nos tomamos él le dice él le dice al Ron le dice el remedio un jarabe le dice y nos tomamos una botella de jarabe con Hugo el remedio el remedio y nos tomamos una botella de remedio con Hugo una entrevista lindísima que todavía la conservo y le dije Hugo ¿cuál fue tu mejor gol? dijo creo que fue un gol que nadie vio ni los camarógrafos ya habían apagado la cámara fueron tiempos zonas partido Cúcuta Tolima dos equipos últimos de la tabla y me gambeté a todo el Tolima le hice un sombrero al arquero hice el gol y además casi ya no había ni gente en el estadio para celebrarlo y ese fue mi mejor gol ¿cierto Hugo? sí cierto además que yo nunca no sabía hacer lo que hice ese día con ese gol no lo sabía hacer normalmente no lo hacía pues no era no era mi fuerte no era competidor ni tenía la capacidad para hacerlo de vaina que salió ese día y bueno salió pero pero sí entonces entonces cuando me hacen esa pregunta del mejor gol yo digo siempre que no o por lo menos a mí me pasa eso yo nunca recuerdo el mejor gol siempre recuerdo los más importantes y de cabeza son muchos ¿no? sí pero sobre todo sobre todo el del 1 a 0 del año 73 contra el Cali en Cali que Nacional sale campeón ganamos 1 a 0 yo hice el gol ese día y los dos de Belo Horizonte ¿no? los que decía recién Felipe sí esos fueron inolvidables por la calidad del rival por las circunstancias la primera vez que un equipo colombiano ganaba en Brasil bueno se dieron una serie de cosas y yo le decía me acuerdo el preparador físico el técnico era el profe Lope Frente y el preparador físico era el negro Gullo Hugo el esposo de Esperanza Palacio el esposo de Esperanza Palacio lastimosamente fue decido también y entonces yo me acuerdo que llegamos al vestuario y nos abrazamos en el vestuario y yo le decía negro negro le decíamos nosotros negrito porque era burrito entonces le decían negrito le dije esto que pasó hoy la gente va a pasar 100 años y se van a acordar y mira ya pasaron 50 y estamos hablando de eso o sea no pero si está vivo si está vivo si está vivo el narrador para la época fue si está vivo el narrador Hugo no nos vamos a acordar hombre de esa victoria no pero ¿sabes qué lo más simpático lo más simpático de eso? la verdad es que llegamos al estadio Minerao y a nosotros una emisora de Belo Horizonte Radio Itatiaia ahí tengo unas fotos de eso Radio Itatiaia nos hace el servicio y entonces en el estadio yo no sabía quiénes iban pues no sabía pues lo ideal era que las emisiones iban todas pero no era como ahora o en su momento ahora porque ahora no viaja nadie ni ahora ni hace unos años pero digamos en su momento estaban los grupos donde viajamos el grupo de Todelar el grupo de RCR el grupo de Caracol en fin diferentes grupos entonces no sabíamos yo no sabía quiénes habían Todelar había conformado un grupo eso fue en el 75 ¿verdad? 75 en ese grupo del 75 habían conformado habían mandado a mí con Óscar Restrepo estábamos Trapito y yo hicimos el partido desde Minerado y yo me quedé pues el técnico de Radio Itatiaia nos citaron en el estadio de Terminada ahora cuando llegamos allá yo estaba buscando quiénes habían ido por Caracol o por RCN o algo y la verdad es que empezaron a pasar a llegar en el tiempo y no no veíamos a nadie pues nada no llegó nadie me dijo el de Itatiaia el de Itatiaiaia no me dice el técnico de la telefónica que no que nadie ha pedido servicio que el único servicio es de Todelar pues de Radio Continental decía él porque el servicio lo pedía era Continental y que era la emisora matriz de Todelar en Bogotá pues efectivamente los otros se fueron Caracol se fue a transmitir a Bogotá a Río de Janeiro el partido de Cali Pasco de Agama y RCN lo propio y los que fueron a transmitir transmitieron el partido y los únicos que transmitimos el partido de ese partido de Nacional fuimos nosotros ¿no? Trapito y yo por Todelar hicimos ese partido que salió a la postre pues imagínate ese triunfo ese triunfo de Nacional que fue una cosa histórica eso es histórico primera vez que le gana y sobre todo en esas condiciones tan así fue que fuimos hicimos el partido en Río después con el con el Pasco de Agama y nos volvimos a a volver a ver el horizonte a ver el horizonte porque había que hubo que jugar otro partido amistoso porque allá no los dejaban venir y que los golearan y allá los arregló el Mineral o como llamaba el otro equipo el Atlético Mineiro Mineiro jugar otro partido y decirle les galó a Nacional y no sé qué pero bueno eso ya no importaba porque eso era un partido amistoso y Botero era recaudando la plata eso sí Botero le dijo aquí traen la plata pero en efectivo no me van a traer mi cheque ni nada sino plata en efectivo le decía Botero eso pasó con ese partido que fue realmente ahí por ahí está mire ese gol ese gol Hugo y vos Jorge que vieron ese gol en vivo yo alguna vez hablé con Víctor Campas cuando vino el Bucaramanga fue tipo Guadamuto venga ese gol ustedes volvieron a ver un gol como el de Víctor que se gambetee todo el cruceiro y la beta de taco ese gol a ver el primer tiempo el primer tiempo el resto por la web son ocho unidades el primer tiempo salimos perdiendo terminamos perdiendo 2-0 y salimos el segundo tiempo y como a los 10 minutos yo hice un gol 2-1 sacamos de la de la mitad de la cancha sacaron ellos de la mitad de la cancha no sé qué ahí al medio minuto le roban la pelota se la dan a Víctor en toda la mitad de la cancha y arrancó chum 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 y se lo gambetió a todos en minuto y medio empatamos el partido y después faltando como 10 minutos un centro no me acuerdo de quién fue del mono mocado no sé de qué y yo hice el gol de cabeza 3-2 y bueno y esos últimos 10 minutos nos pegaron como 20 tiros con el palo no sé qué sé yo de todo pasó pero bueno aguantamos y ganamos 3-2 pero sí fue una cosa memorable extraordinaria ellos tenían un gran portero que era Raúl creo ¿no? ellos en ese momento tenían como 6 jugadores que eran eran 6 jugadores que eran titulares de la selección Brasil señor Raúl Piazza Nelinho Vanderlei uno que le decían Batata Nilton Batata Nilton Batata el número 10 que también era muy bueno también era de la selección 6 jugadores de la selección y creo que y creo que por ahí y creo que por ahí caminaba Yair Siño el 9 creo que Yair Siño caminaba en ese equipo creo que Yair Siño era el puntero Yair Siño era el puntero izquierdo el de México 70 señor ese mismo ese también jugaba y el cruceiro el cruceiro con ese equipo hacía como 5 años que no perdía el local perdió perdió la localía con nosotros después como 5 años hacía que no perdía era tan buen equipo que al año siguiente fue finalista de Copa Libertadores contra River pero un equipo ganó ganó la Libertadores ganó y ganó la Libertadores perdón fue campeón de la Copa Libertadores con un gol de Neliño con gol de Neliño sí señor sí señor sí señor tienes toda la razón con gol de Neliño con gol de Neliño era el 4 era el número 4 del equipo pero era un marcador de Neliño le daba el gol ese que le hace el gol que le hace no a Italia en el Mundial 78 por el tercer lugar le hace un gol a Dino Soft pero de la banda derecha del Monumental de la clava de Canfle no ese tipo le pegaba la pelota eso era un monstruo impresionante como le pegaba sí mire ahí está ese equipo vea ese fue un equipo sensacional Dirceu López era el 10 Dirceu el flaco Dirceu sí señor que hubo en México y en el Atlético de Madrid ese era el 10 Dirceu López quería matar a Víctor Campas Dirceu es el autor de la famosa frase si te entrego un melón no me devuelvas una patilla sí señor Dirceu López gran jugador ese muchacho era Dirceu Gilmaraz qué bárbaro qué bárbaro de todas maneras yo creo que ha sido una fantasía Hugo Hugo en qué momento usted decide ya dejar el fútbol ya ver que el fútbol no la lesión usted fue un jugador de muchas lesiones no no muchas pero las dos que tuve sí fueron muy graves sobre todo una estando en el Medellín en el 78 a mí operaron de la columna tuve una operación de hernia discal y bueno te estoy hablando del año 78 hace 45 años en esa época no era no era tan fácil tomar la decisión de operarse de la columna porque hoy en día de pronto ya la tecnología hace y lo adelanto de la ciencia es otra cosa pero hace 45 años atrás lo que pasa que era tanto el dolor era tanto el sufrimiento que un médico como se llamaba el famoso médico ese de Medellín Jorge ah no era Wistop no no me acuerdo en todo caso el doctor me dijo Londero usted tiene tal y tal y tal cosa se tiene que hacer operar me dice pero su carrera deportiva no le garantizo absolutamente nada no va a tener problemas para hacer vida normal pero seguramente no va a poder jugar nunca más al fútbol fui a ver a otro médico me dijo más o menos lo mismo el mismo diagnóstico dice yo creo que usted por lo menos por un año un año y medio no vuelve a las canchas y de casualidad resulta que un medio pariente de mi suegra que vivía en Bogotá un médico cucuteño él vivía en Bogotá se especializó en Alemania se enteró y me dijo Chepe Rodríguez ya falleció se enteró y me dijo Hugo no se deje tocar por nadie no se deje mirar por nadie no hable véngase mañana en el primer vuelo para para Bogotá bueno y efectivamente eso hice fui me dijo ¿qué hubo? sí el diagnóstico es exactamente el que te dieron en Medellín pero bueno yo creo que si hacemos las cosas bien en 6 o 8 meses estás jugando dije listo doctor hágale hágale me operó me dijo lo que tenía que hacer mire vaya al estadio en Medellín estuve 10 días inclusive en la casa de él porque éramos medios parientes en la casa de él 10 días me mandó para Medellín y me dice mire usted tiene que hacer esto y esto y esto cada 4 o 5 días me llama a ver cómo va empiece caminando después empiece trotando un poquito caminando pues listo hice la recuperación a los 2 meses y medio debuté contra el Quindío en Medellín a los 2 meses y medio de la operación volví a jugar increíble en ese equipo Hugo en ese equipo que hay ahí cuando me encontraba es el Medellín exactamente en ese equipo sí señor con los peruanos así a ver no no están los peruanos ahí no 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 ahí no están los peruanos veo punciano y no ahí no están jugador ahí no están los peruanos no están está está Pachamey está el famoso Zuccarelli está punciano Castro bueno el boricuosa pero pero los peruanos después cuando me encontraba con el médico en Bogotá o acá en Cúcuta nos encontraba me decía siempre me decía habían pasado 10 años y me decía Hugo todavía no me explico cómo fue la recuperación suya todavía no me alcanzo no alcanzo a entender cómo fue su recuperación fue increíble increíble además que nunca más volví a sentir más nada monté en bicicleta jugaba tenis jugaba golf jugaba fútbol nunca más volví a sentir absolutamente nada bueno habla Jorge habla pero sí una lesión muy dura para esa época una lesión muy dura adelante Darío no digo que hablan de punciano y de inmediato me acuerdo de la selección del 75 con punciano Ernesto Díaz y Willington el medio campo con Pumaña Retado y por supuesto Calero el equipo año 78 75 75 75 la selección vicecampeona de América contra Perú Segovia Boricua Escobar Mambolaños y Sape en el arco pero después viene la convocatoria de Hugo Horacio Londres a la selección Colombia cómo fue ese episodio en un momento en el que verdaderamente en el fútbol colombiano no había centro delanteros nativos que uno dijera van a ser muchos goles y llega su llamado cómo fue Hugo Horacio y cómo fue ese proceso de nacionalización dicho sea de paso bueno te aclaro que la convocatoria mía a la selección fue en esa selección en el 75 la de Copa América yo estuve ahí en el 75 en esa selección en esa selección yo estuve lo que pasa que yo al empezar la pretemporada que jugamos algunos partidos amistosos yo los jugué todos todos acá jugamos contra Junior contra Pereira jugamos contra Unión de Santa Fe en Bogotá jugamos contra un equipo brasileño en Bogotá yo jugué los 5 o 6 partidos previos los jugué me había ido muy bien había hecho goles en Barranquilla en Bogotá hice goles me había ido bien y creo que como una semana antes o 10 días antes de empezar el torneo en esa época se jugaba se jugó la Copa América eran grupos de 3 a nosotros nos tocó Paraguay Ecuador Colombia éramos el grupo nuestro entonces antes de empezar el grupo como 8 días antes organizan un partido amistoso contra Santa Fe en el campín y bueno una jugada en la mitad de la cancha voy a recibir una pelota de espalda al arco en la mitad de la cancha y de pronto siento que de atrás se me tira me levantaron para el diablo me fracturaron el tobillo el marcador central de Santa Fe recupero recupero el Pacheco Pacheco el Guajiro Pacheco el Samario Pacheco el Samario se me tiró de atrás me fracturó el tobillo y sí me inyesaron y todo estuve dos meses y pico recuperándome y alcancé o sea me perdí toda la primera vuelta los partidos con Ecuador y con Paraguay de ida y vuelta me los perdí todos y pude pude reaparecer en la semifinal contra Uruguay ok la semifinal contra Uruguay en Bogotá el 3 a 0 que ganamos 3 a 0 yo entré en el segundo tiempo no hice gol después fuimos a Montevideo a jugar perdimos 1 a 0 pero clasificamos la final y después vino con Perú en la final en Bogotá 1 a 0 jugué todo el partido hizo el gol Ponciano Castro ese día ganamos 1 a 0 y después en Perú perdimos 2 a 0 también jugué todo el partido no pude hacer goles y el tercer partido en Caracas ese sí no lo jugué salí en el banco tampoco entré no tuve oportunidad de entrar y perdimos 1 a 0 pero la campaña de ese equipo fue extraordinaria con gol del Cholo Sotil nos ganó Perú ¿no? el gol del Cholo Sotil perdimos 1 a 0 en Caracas había venido de Barcelona porque Teófilo Salinas el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol aguantó ese partido lo más que pudo mientras venía el Cholo Sotil porque en condiciones normales Colombia hubiera podido ganar esa Copa América ¿cierto? y así todo el partido fue muy muy buen partido muy parejo estuvimos con oportunidades de poderlo empatar desgraciadamente no se dio pero si eso es cierto el partido se postergó creo que 3 o 4 días para esperar que llegara el Cholo Sotil que venía de Barcelona y bueno y el Cholo Sotil nos hizo el gol claro porque Salinas era peruano entonces le ayudó a Salinas Salinas era el presidente de la Federación de la Confederación Sudamericana antes me hace cortar otro episodio y es que a raíz a raíz de eso es que a Ernesto Díaz el Caimán lo corre como centro delantero y termina jugando muy lito en Ernesto compitiendo con los más conciano o Campas ¿no? sí sí pero el Caimán lo ponía a Ernesto de 9 cuando yo me lesioné bueno cuando me lesioné no porque en esos partidos que te digo de la primera vuelta con Paraguay y Perú el Caimán llevó a Silva Pacheco a Nelson sí lo llevó a Nelson el uruguayo pues cuando yo volví cuando yo volví ya para las semifinales salió Nelson y ahí los partidos que yo jugaba bueno y cuando yo no jugaba ponía a Ernesto Díaz de 9 hay esa nómina mire Hugo está enfilados Arturo Segovia Escobar el gordo Boledeño el gordo Miguel Escobar Hugo Horacio Pedro Antonio Sape Boricua el maestro Arboleda Oscar Ponciano Eduardo Retá Edison Umaña y la belleza de Caled no es mucho equipo de qué banda ¿no? no no Hugo ¿quién es un mejor? Calero Arboleda y Umaña y adelante ese día jugamos Ponciano mi persona y Ernesto Díaz creo que era ¿no? Sí señor después saca Arboleda y mete a Retá Hugo sí ah de eso sí no me acuerdo la verdad no me acuerdo Hugo una pregunta una una pregunta así rapiditas ¿cuál fue el mejor jugador colombiano colombiano que viste en todos los tiempos? bueno no hablemos de ahora de las de las de la nueva generación no 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 eso no pasa nada hablemos de la época mía de la época mía de los que me tocó ver a mí o jugar con ellos yo respetando por supuesto todas las opiniones y todo yo pienso que fue Willington Ortiz creo ok ok y y y mi razón es no sé me dicen bueno ¿y por qué Willington Ortiz? digo porque Willington Ortiz si no estoy mal debutó en el año 72 y ese año siendo un pelado porque era un peladito lo declararon el mejor jugador del torneo a Willington eso fue en el año 72 si no estoy mal cuando Willington se retiró ¿se jugaba en el Cali o en el América? en el América en el América en el 89 se retiró en el América tenía treinta y pico de años y seguía siendo el mejor o sea pasó por el Cali en Millonario fue el mejor en el Cali fue el mejor en el América fue el mejor o sea Willington nunca nunca decepcionado siempre mantuvo una carrera como Pelé que fue el mejor a los 18 y fue el mejor a los 36 cuando se retiró y como Maradona o sea yo no sé por qué yo mido las campañas de los jugadores por eso porque por ejemplo el pibe Valderrama que supuestamente podría ser la otra la otra persona el pibe que fue un jugador extraordinario pero el pibe lo conocen en en el mundo como jugador de selección en la selección Colombia sí fue un fenómeno no como jugador de club exacto la selección Colombia fue un fenómeno porque la selección estaba como armada para el pibe como que tenía los complementos ideales para el pibe y fue un fenómeno pero tú te pones a revisar la campaña del pibe en los equipos si en Unión era un pelado fue a Millonario no pudo jugar en Millonario jugó muy poquito no es que no haya podido jugar pero jugó muy poquito o sea no fue figura fue al Cali en el Cali sí le fue bien en el Cali con Redín le fue bien de ahí creo que se va a Europa como peligro estuvo en el Medellín también bueno pero después no en el Cali fue a Europa vamos peligro en Europa en Europa no pudo jugar o jugó muy poquito no pudo jugar el Cali de Europa vino a Medellín tampoco pudo jugar o jugó muy poquito y después en el Junior que en el Junior sí le fue muy bien o sea que la carrera del pibe en los equipos tuvo muchos altibajos o sea no no fue constante en vez en vez el el Willy para mí fue un fenómeno porque siempre fue el mejor y eso le daban 400 patadas por partido y Willington nunca chillaba se levantaba que le pregunten al gringo Palacios Hugo por eso y Willy se levantaba y los encaraba y les metía el gol y después le daban otra patada y se volvía a levantar y les metía otro gol y eso en esa época jugar en Colombia era bravo sobre todo visitante Hugo una pregunta ¿sabe qué me llama la atención? Muchachos ¿sabe qué me llama la atención viendo la foto y me puse a analizar? Creo que en esa foto de la selección Colombia donde están ahí a borde con Perú el único que tenía Canillera media abajo Arboleda Umaña y quién era el otro Ernesto también pero no vi Canilleras creo que el único era Oscar Bolaño porque no le veo ahí Canilleras a Hugo Horacio yo no me acuerdo pero en esa época sí se usaban o sea pero por ejemplo lo que tú dices Arboleda no usó eso y Umaña Umaña y Arboleda no usaban eso Hugo Hugo el mejor extranjero que te puedes incluir en la lista te puedes incluir porque nosotros te vimos y sabemos quién eres pero cuál fue el mejor extranjero que viste en el fútbol colombiano ala vinieron tanto lo que tú dijiste recién vinieron tantos buenos jugadores pero uno que me impresionó muchísimo muchísimo que fue el primer año que yo llegué fue el Mago Loaiza el peruano el peruano murió hace poco hace dos años Miguel Loaiza Miguel Loaiza era un jugador de lujo fuera de lo normal murió en Argentina y después y después ya con el tiempo y y digamos en mi puesto en la en el puesto que yo jugaba o sea centro delantero para mí el el no sé si no era el mejor jugador pero en el equipo mío yo decía déme a ese y después los demás agárrenselo ustedes el el gordo Funes Juan Gilberto Juan Gilberto Funes Juan Gilberto Funes ese yo no sé cómo hacía pero ese ese berraco sí ese era él solo contra cuatro contra cinco yo no sé cómo hacía los empujaba los tumbaba hacía el gol ese fue un fenómeno para mí ese fue un fenómeno un búfalo un búfalo total un búfalo Hugo una pregunta 40 años en Cúcuta que él enamoró de Cúcuta la mujer y aparte a ver para el poquito bueno bueno como ustedes recién recién nombraban a Colonia Carolla que es un pueblo Cúcuta cuando yo me quedé acá también era un pueblo no tan pequeño como Colonia Carolla pero pero sí a la hora de la verdad y yo sí me acostumbré a esa clase de vida o sea hay ciudades que me parecen extraordinarias Bogotá Medellín una ciudad sensacional Medellín una ciudad de locura Pereira fue fugaz el paso no Hugo no me gustan no me gustan las ciudades grandes o sea me gusta la tranquilidad soy muy casero muy pueblerino eso por un lado lo otro que bueno por supuesto mi señora aparte del fútbol ya había un vínculo familiar y todas esas cosas ya había nacido mi hijo cuando jugué el último año acá entonces lógicamente la familia y todas esas cosas y lo otro cuando yo termino de jugar termino de jugar en noviembre del 81 y en diciembre del 81 inauguré mi negocio o sea al mes no dejé pasar nada al mes de dejar de jugar al fútbol me volví restaurantero y todo eso bueno el negocio empezó a funcionar bien y todo eso y eso acá aterrizamos y acá nos quedamos con el Pereira ahí estás con Sergio Antonio Sierra el Cacho Quiroga le cuento que ese equipo fue de los mejores equipos sacando sacando nacional del 73 ese fue de los mejores equipos que yo jugué ese ¿quiénes están ahí? ahí está a ver está Cabrera arriba no sé si es Oscar Mueño Muñoz el equipo era sí dale dale el equipo el equipo era jugaba o Reynel Ruiz o Vasco cualquiera de los dos ahí está Roberto ahí está Roberto ahí está Roberto Roberto Antonio Vasco marcador de punta Muentes un costeño Juan Biafara Biafara Enri 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 Biafara el Paraguayo Sosa y el Moño Muñoz Alcide Sosa el Moño Muñoz París Perchi un jugador ya me dolió la rodilla sí París Perchi un jugador extraordinario yo siempre le decía París la desgracia tuya es que te tocó la misma época de Leonel Álvarez le decía yo porque si no te hubiera llevado a la selección era un jugador jugadorazo el flaco Sierra y el cacho Quiroga no el zurdo el zurdo Quiroga y el flaco Sierra que era gol de tiro libre vivo era un jugador terrible muy bueno que le pregunten a Falcione y adelante el Micho Cardona y el Chiqui Aguirre un equipo buenísimo no es adelantero el Micho Cardona no época de punteros porque el Micho Cardona era muy veloz y centraba muy bien sobre los pasos y el juez también por esa izquierda luego luego la pelota llegaba siempre a la cabeza ¿no? ¡Tac! Sí es que yo los aprendí a conocer tanto al Chiqui y al y al y al Mincho que ya o sea el Mincho agarraba la pelota y tenía una velocidad impresionante la velocidad el Chiqui era más habilidoso pero el Mincho tenía una velocidad impresionante o sea cuando agarraba la pelota el Mincho yo ya iba y me acomodaba yo decía acá que llega acá llega o sea si llega llega lo mismo que cuando se tocaba con Willington eso cuando agarraba la pelota Willington y Londero andá y acomodate ahí en el punto del penalty y ahí iba a llegar la pelota y ahí llegaba el Mincho era más o menos parecido entonces sí fue un equipo excelente fue un equipo muy muy bueno pues muy bueno oiga Hugo con qué zaguero central se dieron yo le pregunté a Palavecino y me dijo no con Verdugo y con Miranda sobre todo con Julio Miranda había que saber si aguantar con esos bárbaros con Fractura Bermúdez pero con quién te dice y se dieron oiga esto claro Fractura Bermúdez claro por el Bermúdez Fractura Bermúdez ese era un bárbaro ese era un salvaje Felipe en esa época en esa época jugar del visitante en Colombia era supremamente difícil supremamente difícil jugar de visitante porque siempre encontrabas un Bermúdez en el equipo o un poquito menos pero Bermúdez Julio Miranda Verdugo el Camello Soto a pesar que el el más grandote era el más noble el más noble de todo el Camello Soto los palacios en Santa Marta no Julián Martínez en el Bucaramanga o sea el equipo donde fueras era pelea era pelea segura donde fuera y Bermúdez por supuesto Bermúdez si era lo que pasa que Bermúdez es claro que como dicen soldados avisaron no muere en guerra pero pero con Bermúdez si había que tener cuidado porque él era era malintencionado pero con cual pero con cual te diste con cual fue el que te diste y que se dieron allá en el área y se daban hasta con un balde con el balde del trapero con Bermúdez con Bermúdez y quien te marcó tengo una anécdota una vez un partido con el Medellín con el Medellín en Armenia San José Estadio San José en el San José un córner a favor un córner a favor del Medellín y tiran el córner y salto yo a cabecear y lógicamente uno salta automáticamente con el brazo hacia así y Bermúdez venía de atrás y también quiso cabecear y en vez de cabecear se dio el codo chocó con el codo mío porque yo ni siquiera le hice así de verdad no tuve ninguna mala intención el tipo yo sentí el golpe acá y cuando lo miro y el tipo se cae y cuando lo miro tenía una raja acá pero así como de 5 centímetros y eso le salía sangre y sangre por todos lados y el tipo se retorcía y yo lo miraba y yo decía uy sáquelo sáquelo de acá lléveselo este donde siga jugando me parte el alma este y bueno afortunadamente afortunadamente no pudo seguir jugando y se lo llevaron pero que susto le cuento que susto todavía lo está buscando todavía lo está buscando no se la cobró en el próximo partido a lo mejor se le olvidó pero pero en ese momento donde él hubiera seguido ah no Londres olvidate eso te está saludando desde Bruselas saludos de Bruselas por parte de Luis Hernando González desde Alicante en España te saluda Hernando Murguerito que están pendientes de Directo y Sin Barrera ya saben el me gusta la campanita no hay que tocarle el me gusta en Directo y Sin Barrera para nuestros seguidores saludos hablante que me recomienda que coma Hugo que me siento que le pido a mí se me tiene que recomendarme dice don Fernando Gómez que siempre está con nosotros toca la campanita que le recomienda dígale que yo le recomiendo el plato no el mejor sino el más caro dígale Hugo más o menos más o menos de los 211 cuántos goles de cabeza la verdad que yo no sé pero yo creo que más de 100 más de 100 o 100 yo calculo más o menos 100 estamos hablando de uno de los grandes cabeceadores Jorge Eliezer del fútbol colombiano en todos los tiempos Jorge y hacía goles de cabeza si tenía facilidad para eso además no sé por qué eso como que es innato yo me tenía una confianza o sea yo veía venir el balón y yo decía lo alcanzo lo cabeceo lo cabeceo o sea me tenía una fe para cabecear y sí yo creo que eso la fe mueve montañas y sí hacía muchos goles hacía muchos goles de cabeza nunca un apodo me dice Manuel me dice Manuel que es que me dice Manuel que lo que pasa es que usted es muy cabeciduro hermano Manuel Díaz el médico el urólogo es muy cabeciduro ha sido una una charla este sí es de los de verdad que es de los estupendos para vamos sentarse a hablar y esta charla que estamos que hemos tenido hoy con Hugo es una charla espectacular prolongada de la charla de que hacemos cuando bueno todos porque lo que él dice cuando uno llega al óndero al óndero lo primero que busca es a Hugo él está ahí siempre buscando pero una vez se sienta ya a disfrutar no a disfrutar la comida pero a disfrutar con uno el rato es a contar historias y oír y no pasa de reírse uno de tantas cosas buenas con tanta gente que no hubo de mi parte muchísimas gracias fueron muchos años Jorge fueron muchos años y años que bueno que afortunadamente fueron buenos yo tuve la suerte de jugar en buenos equipos de hacer buenas campañas salir campeón entonces hay muchas anécdotas no hay muchas o sea los recuerdos son muchos los recuerdos son muchos perdóname Hugo pero más que eso perdóname Leo para ir cerrando pero más que eso decirle a Hugo que me sigue marcando una imagen Hugo que no la conocía una imagen que yo creo que definitivamente fue la que encajonó tu vida en Colombia esa pregunta tuya al doctor Anzola decirle bueno y si yo no y si yo me animo a no irme para Colombia y tengo 3500 dólares aquí en el bolsillo y usted dice no tranquilo que yo sé que usted va eso te marcó y felizmente te dio la posibilidad de que de que estés aquí que tu futuro haya sido Colombia definitivamente quise olvidarte desde luego tu país y tu familia que sigue allí pero realmente es un verdadero gusto hubo de mi parte y seguramente el sentimiento de cada uno de los compañeros que que hoy hemos disfrutado como ningunos de 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 poder vivir esas esas emociones ¿no? y y si te hago claridad era al que le decían señor en esa época cuando tú llegaste aquí era don Jaime Tobón de la Roche como para que sepan ¿no? era don Jaime Tobón de la Roche el que estaba aquí era si te acuerdas que había un muchacho que empezaba pero era don Jaime Tobón de la Roche y a don Uweimar Muñoz y era don Uweimar también y sabe y sabe quién es el otro Hernán Peláez a ese también le decían don Hernán don Hernán claro eran ellos don Hernán don Uweimar y don Jaime Tobón un abrazo hermano sí señor la verdad que una alegría de verlos y de verlos bien y después de tanto tiempo a Felipe a Darío a a Tato bueno a todos la verdad que Jorge ni hablar don Jorge siempre muy satisfactorio y bueno yo acá la verdad que en Cúcuta estoy un poquito alejado del ambiente capitalino de ustedes de las grandes ciudades entonces no son muchas las oportunidades que tenemos de verlos pero pero créanme que tengo los mejores recuerdos de todos ustedes de la gente de Pereira la gente de Medellín de Cali y todo la verdad que momentos inolvidables de la mejor época de la vida de uno eso sí no hay ninguna duda para yo haber dejado para yo haber dejado de ver mis novelas para querer ¿cómo? y me pongo a ver novelas con mis novelas sí y yo no 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 pero yo me pongo a ver especiales periodísticos y de National Geographic y cosas y películas pero para yo haber dejado no para yo haber dejado de ver para yo haber dejado de ver esto las novelas y la televisión cuando Tato me escribe por el WhatsApp me dice Pipe vamos a tener un golazo Londres le dije ah no eso sí hermano ahí sí toca estar estos son los programas donde uno tiene que estar sí estos tipos no volvieron más y además uno hablar con gente de la radio tan linda como Darío Ángel Rodríguez Tato con Jairo Jairo con Ramón Alberto Maldonado con todos los integrantes con mi papá Weimar a mí a ver al Deportivo es un poquito me acorro a mí el día me había ido a trabajar con Weimar a Medellín hoy me en Londero y me había ido a trabajar con Weimar a Medellín y entonces Weimar yo andaba con Weimar yo era el que le compraba los cigarrillos lo acompañaba por los pasillos por un lado para el otro y entonces llegaba a alguien y a saludarlo y entonces Weimar le decía ¿qué más viejo cómo estás viejo? mira te presento a Felipe Sarrón un poquito cacorro pero muy bueno muchacho muy bueno muchacho y yo le decía acá al rato Weimar hermano me vas a hacer una fama de cacorro la verdad es que por favor ese es mi papá pero yo yo con esta gente me emociono porque porque no solamente ha sido gente grande de la radio sino también gente grande del fútbol entonces de mi parte un abrazo los quiero mucho Hugo un abrazo te mando un beso te quiero mucho aquí tengo la foto en mis pasillos es que yo las tengo todas enmarcadas mira que tengo en la de Darío es que no es mentira ahí estoy con Darío Ángel yo estoy en el puerto de mi hijo ahí está la foto de mi hijo ahí está con con Montanini con Papo Flores con Ramoa con de todo pero yo tengo un museo en mi casa un museo de fotos y en esas fotos tenía que estar uno de los grandes Lástima Lástima Eso te iba a decir Felipe Lástima lo trolo Lástima lo trolo mi hijo eso te iba a decir por favor por favor cuando lo veas eso sí te iba a decir por favor cuando lo veas me saludas y me le das un abrazo a Montanini claro mañana me tengo que ver con él mañana voy a ir a verme con él a pesar de que estamos tan cerca y nunca tuvimos digamos así la oportunidad de compartir mucho ni nada pero pero yo sé quién fue Américo quién es Américo que representa para buscar a Franca y entonces lo aprecio mucho a la distancia lo aprecio mucho y me lo saludas por favor un abrazo para todos muchachos buenas noches se les quiere un abrazo hermano y te estaré llamando muy pronto y a Darío que por favor bueno Tato me da ahora el teléfono Darío y mañana le envío la foto a Darío Ángel de ese clásico River Boca mande lo mande lo mande te va para el próximo TVT el próximo TVT será con Felipe Sarrón yo quiero pedirme a Hugo Horacio con una pregunta muy breve para una respuesta igualmente breve porque sé que el tiempo ya apremia Hugo Horacio fue tan buena la industria de los restaurantes le ha ido bien también con Londeros que su carrera como entrenador y esto también un mensaje para los entrenadores se generó tan inestable y no tuvo continuidad que usted mejor prefirió la tranquilidad de Londeros que por ejemplo buscar dirigir otra vez al Cúcuta Deportivo sí señor eso es tiene toda la razón así fue cuando yo arranqué cuando yo empecé cuando fui al Cúcuta fue más bien como haciéndole un favor a un amigo que me pidió que por favor ayudara y esas cosas pero a los dos tres meses me di cuenta y le dije a mi señora no esto no es lo mío mi negocio ya estaba funcionando estaba funcionando muy bien afortunadamente yo ya estaba acostumbrado y definitivamente no no la preparación o sea la dirección técnica no era lo mío no la verdad que enseguida me di cuenta de eso entonces lo llamé al presidente le dije Pacho perdóname perdóname la franqueza pero yo no quiero seguir más porque esto no es lo mío te acompañé hasta acá y no más y así fue estuve dos meses y medio creo nada más Don Francisco Pérez Aracure bueno y no nos perdonarían Tato los telespectadores de si no nos deja por lo menos una reflexión de Horacio de cómo está el Cúcuta Deportivo y cómo va la corporación de amigos que lo quieren salvar bueno eso está muy complicado Marío la verdad que está muy complicado porque el grupo que nosotros tenemos con el profesor Pinto queremos hacer una fundación pero la idea nuestra no no va encaminada al Cúcuta Deportivo porque no tenemos la posibilidad o sea el Cúcuta Deportivo es una cosa completamente aparte de lo nuestro porque en este momento el que decide por el Cúcuta Deportivo es el liquidador y él es el dueño y él es el que puede decidir o no puede decidir y la cuestión jurídica del Cúcuta es tremendamente difícil por muchos motivos principalmente porque tiene un rival muy difícil que se llama Di Mayor y lógicamente luchar contra Di Mayor no es tarea fácil entonces nosotros queremos organizar digamos unas divisiones inferiores tratar de tener una sede social una sede deportiva perdón o sea armar armar algo aparte paralelo a lo del Cúcuta que el día de mañana aparezca una oportunidad que haya un equipo de la C o un equipo de la B y nosotros estemos consolidados como como grupo como organización y podamos colaborar y esas cosas puede ser pero en este momento el Cúcuta es una cosa completamente aparte no tenemos la menor posibilidad de actuar en nada la verdad que estamos de manos atadas esa es la situación una final pequeñita muy fácil verdad usted fue goleador del fútbol colombiano durante muchos años y no sabía Hugo ¿es cierto eso? cierto eso es cierto yo sí claro yo terminé de jugar siendo goleador del fútbol colombiano y bueno y cuando apareció yo me vine a enterar cuando a Valenciano le faltaban como dos o tres goles eso ya había pasado 20 años más o menos entonces yo me enteré porque un día me llama un periodista no me acuerdo quién fue Londero mire que usted es el goleador del fútbol colombiano pero Valenciano ya le falta un gol para alcanzarlo ah sí y no tenía no tenía ni idea no tenía ni idea entonces después que a Valenciano le faltó un gol entonces me llamaban como 10 periodistas no que Valenciano lo alcanzó me llamaron como 20 que Valenciano lo pasó por un gol me llamaron 10 y después ya no me volvieron a llamar más nadie pero 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 yo le digo le digo a todo el mundo me hice famoso el día que me rompieron el récord no los 20 años que duró mi récord no ni yo lo sabía le juro que ni yo lo sabía vea pues me vine a enterar el día que Valenciano me lo iba a quitar ahí fue cuando me enteré ostentó el título sin saberlo Hugo pues muchísimas gracias Hugo muy amable oh Tato gracias a ustedes que siga yendo bien con su Londero oye ahí en ese malecón en ese sector bonito que tiene la ciudad de Cupta ahí estamos peleando la situación ustedes saben mejor que nadie no es fácil esta desgracia que nos tocó vivir o que nos toca vivir todavía lógicamente afectó mucho a todos y a nosotros con más razón todavía pero bueno pero ahí vamos se trató de salvar la empresa se logró salvar con muchísimo esfuerzo y bueno ahí estamos saliendo otra vez puede ser que que este envión que tomamos sea definitivo no tengamos que volver a caer que ahí sí sería sería grave grave de verdad ojalá que no ojalá que no si tenemos que volver a lo que sucedió hace cuatro o cinco meses atrás va a ser muy muy difícil pero bueno tenemos esperanza que no sea así y seguir en la lucha claro que sí a seguir luchando pues Hugo muchísimas gracias antes de que cierre nuestro compañero Ramón Alberto recuerde mañana tienen una cita nuestros seguidores en directo y sin barrera a través del YouTube y del Facebook Live con la transmisión de el partido de Champions League en territorio inglés el Liverpool frente al Real Madrid con el relato de Jairo Garzón el maravilloso los comentarios de nuestro compañero Darío Ángel Rodríguez técnico AFA compañero y colega al lado del mago Mauricio Gómez Borítica un hombre que también hizo y se formó mucho con el periodismo en Argentina ese será nuestro staff para mañana a partir de la 1 y 45 de la tarde hora de Colombia Ramón una vez y en la noche Ubaldina Baloyes medallista olímpica medallista olímpica de Colombia en este programa de directo y sin barrera bueno muy amable Tato muy amable gracias a todos por favor una buena noche les agradezco muchísimo muchísimo haber tenido esta deferencia conmigo y bueno y cuando vengan a Cúcuta ya saben allá estaremos gracias a todos ustedes muchachos mañana nos encontramos en directo y sin barrera con los narradores de América y no olviden mañana nuestra transmisión 1 y 45 el maravilloso Jairo Garzón Darío Ángel Rodríguez y Mauricio Gómez Borítica directo y sin barrera fútbol con la Champions League buenas noches Farmacer Laboratorio Farmacéutico 25 años trabajando por la salud del ser PBX 390 1826 Cali Colombia de la ciudad